Hola, soy José María. ¿Qué tal? Yo soy Joan. Y esto es un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una producción de RadioTubeLive.com Y estos son los trailers de las películas para este fin de semana que viene. ¿Cuál fue la última vez que viniste? ¿Aquí a la casa? A la casa. Pues hace 25 años. Mira, soy muy pequeño, ¿te acuerdas de las cosas? Sí, sí, sí. Bueno, empezamos con la jungla interior del año pasado, con duración de 75 minutos. El director Juan Barrero, con guión del mismo y fotografía también de Daniel Belza y Juan Barrero. El reparto encabezado por Gala Pérez, Enriqueta White y Luz Barrero. Bueno, te diré que es un drama en el que Juan lleva a su novia Gala al pueblo donde transcurrió su infancia. Durante la visita, la pareja habla de planes de futuro y afloran profundas diferencias. Cinco meses después, cuando Juan regresa a casa, descubre que su vida está a punto de cambiar para siempre. Bueno, aquí tenemos que decir que Juan Barrero se lo ha hecho todo, y yo lo que no sé, 75 minutos, le encuentro un pelo corto. Un corto, casi un corto. O le ha faltado historia, o no sabido cómo contarla, la tenemos que ir a ver. Dime, cariño. Hola. Hola. ¿Estás bien? Claro. ¿Tú qué tal? Genial. Eres una niña caprichosa y tonta. Sí, eres una niña caprichosa y tonta. Sí. ¿Y qué más cosas eres? Guata. Bien, estamos oyendo a los protagonistas de Magical Girl, la película de Carlos Bermud, ganadora del último festival de Donosti, con guión del mismo Carlos Bermud, fotografía de Santiago Racac, y un reparto encabezado por José Sacristán, Luis Bermejo, Bárbara Leni y Lucía Poyán. Y es la historia de Luis, un profesor de literatura en paro, que trata de hacer realidad el último deseo de su hija Alicia, una niña de 12 años que padece un cáncer terminal. Decir que es una película noir, no, neo-noir. Neo-noir, bueno, de leer la crítica de Rodríguez Marchante, de Diario ABC, que dijo, Grandísima interpretación de José Sacristán, también de Bárbara Leni y de Luis Bermejo, en esta historia de amores y dolores traducidos en imágenes sorprendentes. Los datos de vigilancia muestran numerosa actividad del Clan del Pie. Están cogiendo rehenes. ¡Al turrón! ¡Ahora! ¡Esta es nuestra ciudad! ¡Sí, señor! ¡Ahí queda eso! Como sombras en la noche, completamente invisibles. ¿Qué ha sido eso? Es el flash de una cámara. Y con muchos saltos nos llegan las Ninja Turtles, las Tortugas Ninja, de este año, a duración 101 minutos, Estados Unidos, del director Jonathan Liebesman, con guión de Joss Applebaum y André Nemeck, música de Brian Tyler y fotografía de Lula Carvalho. El reparto está encabezado por Megan Fox. Guapísima. Sí. ¿Qué? ¿Hace de tortuga o no, verdad? No sé, pero que nos traigan unas pichas mientras tanto. Alan Richardson, Jeremy Howard, Noel Fisher y Whoopi Goldberg. Y bueno, os diré que es una película en 3D y ¿qué queréis que os cuente de la sinopsis? Pues tres tortugas que atacan como siempre, hacen de héroes, en fin, puntos suspensivos. La historia, verdaderamente, no hace falta explicarla demasiado. Es una película de ciencia ficción, superhéroes, un cómic y, ya te digo, la parte más notable se está rodada en tres dimensiones. Y que el trailer aquí en España ha sido protagonizado por Mark Márquez, ¿no? El corredor de motos, campeón del mundo. Lo desconocía. Sí, sale haciendo ahí que coge una katana y yo soy la velocidad y deja una carta encima de una tapa de esto del suelo de la alcantarilla. Entonces, en el momento que se gira, se abre la alcantarilla y alguien coge la cartita que pone. Igual es mejor el trailer que la película. Ahí lo dejo. Te voy a leer la crítica de Raffer Guzmán de Newsday. Más cañera y algo más divertida que el original de 1990. Pero sigue siendo una inocua chuchería. Puntación 2 sobre 4. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza. Y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza. Nos llega desde Argentina Relatos Salvajes, de este año a duración 115 minutos, del director Damian Sifron, con el guión del mismo Damian Sifron. Música de Gustavo Santaolalla, recordemos que el gran músico, oscarizado dos años seguidos por Brockback Mountain y Babel. La fotografía es de Javier Juliá y el reparto está encarazado por el gran Ricardo Darín, Darío Grandinetti, Leonardo Sbaraglia, Ericka Rivas, todo un elenco de buenos actores argentinos. Se trata de una comedia negra. La película consta de seis episodios que alternan la intriga, la comedia y la violencia. Se inspira en los cuentos asombrosos, serie que televisó y creó y fue producida por Steven Spielberg. Bueno, diré que ha tenido dos galardones. En el Festival de San Sebastián el premio del público y en el Festival de Cine de Sarajevo también el premio del público. ¿Recuerdas esos dos setarras que desaparecieron hace un par de años? Francia. ¿Los de Bayonet? ¿Las y Zabala? ¿Cuántos civiles? ¿Cuántos go? Hay hecho, cuántos civiles? Militar, bateca este batuz de Macbeth y tuta. Hemos sido elegidos para dar puñaladas a ETA. No usaremos uniformes ni nuestras armas reglamentarias. Hemos sido elegidos para dar puñaladas a ETA. Ugalde, el catalán Francesc Orella, Oriol Vila, John Anza, Cristian Merchan, etc. Como te has dicho, está basado en hechos reales. En octubre del año 83 desaparecen en Bayona los miembros de ETA, LAS y Zabala. Doce años después, sus cuerpos son encontrados y se identifican y habían sido enterrados en Calviva. Bueno, te leeré la crítica de Carlos Bollero, del diario El País, que dijo No encuentro nada que me resulte apasionante. Logré mi implicación emocional en el argumento y en el lenguaje de esta película plagada de nobles y reivindicativas intenciones. ¿Ha pescado al pez ya? El libro. Ah, sí, sí, lo ha pescado. Un final feliz. No exactamente. El viejo se encuentra con su mayor adversario justo cuando creía que esa parte de su vida había acabado. ¿Y por qué no suelta al pez? El viejo tiene que ser el viejo y el pez tiene que ser el pez. Tienes que ser quien eres en este mundo. Bueno, cuando oigo esta voz sé que me espera una buena película porque es la voz de doblaje del gran Denzel Washington, protagonizando The Qualyser, el protector, quizá el plato fuerte de este fin de semana, 128 minutos, Estados Unidos, del director Antoine Fukua, que ya le proporcionó su trabajo en el Training Day, el primer Oscar a Denzel, música de Harry Gregson Williams, guión de Richard Wang, fotografía de Mauro Fiori, el reparto, como digo, el cabezado pro del gran Denzel, Y me preguntarás de qué va, pues es un tráiler de crimen, mafia y prostitución. Robert McCall, un antiguo agente de la CIA, abandona su retiro para ayudar a Terry, una joven que está en manos de la mafia rusa. Se trata de una situación que despierta en él un renovado deseo de justicia. Es la versión cinematográfica de la serie de televisión de los 80, El Justiciero. Yo creo que a los americanos les hacen falta ideas en este momento, porque todo son o reposiciones de series, o por ejemplo antes de las Tortugas Ninja, una secuela nueva. Lo que decíamos el otro día. Te voy a leer por eso una crítica, la de Todd McCarthy de The Hollywood Reporter. La película más emocionante, violente y elegante de su género en mucho tiempo. Pues venga, a verla. Muy bien, ¿qué tal José María? ¿Qué tenemos para este fin de semana? Bueno, tenemos un poquito de todo. Tenemos la verdad que todo un poco flojito. La única que tenemos así un poco mejor es el ecualizador, la de Denzel Washington, que es la película un poco remarcable. Luego, no sé si has visto algo que te gustara, porque está todo un poco regular. Bueno, para este fin de semana próximo, no. Ya estás, como bien dices, me parece que el magnetismo de Denzel Washington es el que nos va a arrastrar al cine a todos, porque prácticamente las otras películas son para público más bien juvenil. Bueno, pues ya veis, es lo que hay esta semana. Esperemos que os guste más el cine clásico, porque esta semana tenemos una super película. Una maravilla de película, el apartamento de Billy Wilder, una gran comedia. Vamos a ver el trailer de la película. Venga. Dense prisa. Sí, cuidado con la mano, señor Kirkland. ¿Qué quiere decir? Que cualquier día se la voy a pillar con las puertas y luego... Según el último censo, la población de Nueva York es de 8.042.783 habitantes. Conozco estos datos porque trabajo en una compañía de seguros, la Consolidated Life de Nueva York. Me llamo C.C. Baxter. La primera C significa Calvin, la segunda Clifford, pero todo el mundo me llama Woody. Estoy en la compañía desde hace tres años y cobro 94 dólares con 70 centavos por semana. El horario de nuestro departamento es de 9 menos 10 de la mañana a 5 y 20 de la tarde. Por lo que a mí respecta, a menudo me quedo en la oficina a trabajar una o dos horas extraordinarias. Es solo una manera de pasar el rato hasta que llegue el momento oportuno de volver a mi casa. Porque el hecho es que tengo un pequeño problema con mi apartamento. Tenemos que irnos. ¿Por qué tan pronto? No lo tomes así, preciosa. Es que le prometí al dueño del apartamento que nos iríamos a las 8 en punto. ¿Qué dueño? ¿De quién es el apartamento? Vamos a... ¿Y eso qué importa? De un pobre diablo de la oficina. En estas oficinas flota una llave muy sospechosa que va de Kirkeby a Vanderhoff a Eichelberger y a Dovich, la llave de cierto apartamento. Señor Vanderhoff, le tengo apuntado en la lista de esta noche, pero como yo necesito el apartamento, tendrá que anular la cita. Señor Eichelberger, viernes, miércoles, miércoles... Señor Eichelberger, nadie volverá a utilizar mi apartamento. Nadie. ¿Dónde está su apartamento? En la calle Oeste 67. Deposite la llave. Y deme su dirección. ¿Qué ha hecho con su pelo? Me ponía nerviosa y me lo he contado. He hecho mal, ¿verdad? No, le queda muy gracioso. Podríamos cenar juntos en la cantina. O mejor aún, encontrarnos al salir del trabajo. Piso 27. Espere. Gracias. Tengo algo para usted. ¿Para mí? Es decir, para la señorita, sea quien fuere. Se lo dejó olvidado anoche en mi diván. Oh, sí, gracias. Tiene el espejo roto. Ya lo estaba cuando lo encontré. La quiero, señorita Kubeli. Mírese. ¿Qué le pasa? El espejo. Está roto. Que no llevará ninguna mujer a mi apartamento. Baxter, le estoy hablando de la señorita Kubeli. Y menos aún a la señorita Kubeli. Bueno, qué gran película, ¿eh? Sí, sí. Desde luego, hablar del apartamento, hablar de Billy Wilder, de cine y comedia. Comedia, pero con aquel toque de socorrería, de crítica. Son palabras mayores. Son palabras mayores. Hoy en día, yo creo que dentro del bagaje cultural de las juventudes que van creciendo, que sube, les hace falta tener una visión al menos. La acidez, corrosiva absoluta y la denuncia. Pero al mismo tiempo, la ternura con la que trataban muchos de sus... Yo creo que hay tres o cuatro películas de Billy Wilder que, aparte de pasar a la historia del cine, es necesario que cualquier persona haya visto. Un poco porque, para entender lo que es la historia del cine, sin Billy Wilder, cuesta entenderlo. Cineros de americano, comedia, sin Billy Wilder, no sería nada así. Y Jack Lemmon, en este caso, ¿no? Jack Lemmon, Sir McClane, otro gran personaje. Y en Fred McMurray, que también tiene un buen papel. En general, es una película enorme, corrosiva, es tierna, habla de muchísimas cosas, pero sobre todo de la condición humana, de la condición humana y de los, no vamos a llamarle buenos o malos, sino de los que tiran para adelante siempre con trampillas y los buenazos. De los buenazos, en este caso, en este caso, Jack Lemmon. Explícanos la anécdota de Berlín. Sí, bueno, Billy Wilder era un señor muy ácido, con un sentido del humor venía, él era oirundo de Austria. Al presentar la película, creo que fue en la Alemania del, bueno, en Berlín, en la Alemania del Este, creo que en este caso, le comentaron si era una crítica, una sátira a todos los estamentos sociales, si se podía aplicar a toda la gente de todo el mundo. Y él dijo, hombre, sí, en principio sí, lo que pasa es que aquí en Alemania sería difícil, porque intentar compartir un apartamento o dejarlo como para las citas de los jefes, es imposible, ya que entres y te encuentres a cuatro familias conviviendo en ella. Con lo cual, con esta anécdota, que igual él también mostraba su acidez, su socarronería, su mala leche, en muchos aspectos, pero era, en el fondo, tremendamente, tremendamente mal. Bueno, y hasta aquí hemos hablado de la película de hoy. Os tengo las llaves del apartamento. ¿Din Conchill y McLean en el momento? Sí, sí, ¿hay alguien dentro? No, no hay nadie. ¿Y ahora hay nadie? Pues venga, vamos a intentar aprovechar. Con esto despidámonos los tres, ya que estamos los tres y con las llaves del apartamento, qué mejor momento de deciros la semana que viene y volvemos con mucho más. Con mucho más películas, adiós. ¡Eso es todo, amigos!